Santa María de la Esperanza les invita a sus fiestas. La Esperanza Cuna de Artesanos, del 11 de Julio al 13 de Agosto. Sábado, 22 de Julio, Paseo del Chagra. Sábado, 29 de Julio, Pregón de Fiestas, Elección y Coronación de la Reina de la Parroquia. Sábado, 5 de Agosto, Feria Gastronómica y Artesanal. Truque Intercultural, Noche Cultural. Domingo, 6 de Agosto, Ciclismo, Coches de Madera. Jueves, 10 de Agosto, Sesión Solemne por los 118 años de Parroquialización. Viernes, 11 de Agosto, Vísperas de Honor a la Virgen de Lourdes. Sábado, 12 de Agosto, Primera Corrida de Toros, Toros Populares, Baile Popular. Domingo, 13 de Agosto, Albaso Mañanero, Segunda Corrida de Toros Populares. No se lo pierdan, las festividades de la Parroquia La Esperanza. 118 años de Parroquialización Civil y 96 años de Parroquialización Eclesiástica, del 11 al 13 de Agosto.